¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, esta mañana son patatas al montón, patatas fritas al montón, después un forro, un forro de gorrino de cerdo, después hay también salchichas y cerdo, y después también hay más, a ver, creo que han traído. Madre mía, las chuletas, que Tito ha traído las chuletas. Las chuletas, todo típico manchego, ¿eh? Todo manchego, aquí todo manchego. ¿Y el cocinero bueno cuál es? ¿Gallego? El cocinero bueno es aquí el señor gallego, que es el que tiene las estrellas, ¿no? Bueno, pero se las vamos a dar. Se las vamos a dar, por lo menos, de palabra. Aún no se las han dado, eh, pero se las vamos a dar. Las estrellas se las van a dar más adelante, sí. Y mira, 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 mira lo que tenemos aquí. Estos palas, palas, palas... Son patatas, son patatas al montón, son patatas al montón. Y se pone el huevo luego ahí, con huevos fritos, con huevos fritos. Y tocino también. Sí, también. Porro de cabeza. Porro de... Porro de... Porro de... Porro de... El porro, esto es... Sí, sí, esto es un porro de... Porro de... Ah, la careta del cerdo. La careta del cerdo. La careta del cerdo. Y esto es la careta del cerdo. Qué maravilla. Previamente a la entrada a la finca, hemos parado en la panadería Cristina, en Albacete. Y hemos comprado estos panes. Es un pan de avena, totalmente artesanal. Auténtico. Solo escuchar el ruido. Este pan dura más de dos días ahí en la... Bueno, pues una de las cosas más universales de la mancha, aparte de otras muchas, son los miguelitos. Y... Aquí los podemos encontrar. Están buenísimos. Están buenísimos. ¡Deja exclusión! ¡ PALAZ hoo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Han avisado al de abajo, ahí va, ahí va y ha disparado Tito y la ha abatido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!